hola hola chicas como están bonito inicio de semana para todas ustedes pues ya estamos nuevamente chicas empezando con esta semana de trabajo y pues el día de hoy les hice una recopilación de diseños de uñas de con azul y dorado espero que les gusten este tipo de azul es el que más se utiliza más en esta temporada y creo que combina perfectamente con los toques doraditos porque les dan un toque de glamour y pues como se pueden dar cuenta hay diseños súper sencillitos que en realidad nos tardaríamos muy poquito en hacerlos hay otros que son un poquito más detallados pero de verdad que todos los diseñitos están muy bonitos también lo personal me encantaron se me hicieron diseños muy elegantes por ejemplo este me encantó la combinación del francesito y el marmoleado tenemos este diseñito con el gel spider la verdad se ve precioso y este que les digo me encantó el blanco el dorado y el azul es perfecto chicas pues si les gusta el contenido que están viendo les invitamos a todas a todas y a todos que forman parte de esta bonita familia por aquí yo les estaré compartiendo recopilaciones de diseños de uñas de lunes a sábado así que quédense aquí con nosotros suscríbanse y por supuesto que activen la campanita de notificaciones para que de esa manera youtube te pueda avisar cuando subamos un nuevo vídeo pues en esta en este canal chicas encontrarás las tendencias de uñas los diseños ya sea por tendencia por forma o por temporada así que no te los pierdas y sigue disfrutando de estos bellos diseños que a mí la verdad me encantaron se me hicieron diseños súper bonitos diseños muy muy elegantes y este azul vuelvo a repetir chicas es un azul que combina casi con todos especialmente chicas les queda muchísimo tanto a las blanquitas como a las de piel morenita y pues aquí ustedes pueden observar en las imágenes cómo es que el diseño resalta nuestro tono de piel gracias por estar aquí conmigo chicas les deseo un excelente inicio de semana para todas ustedes y pues si te gusta el vídeo también te invitamos a que formes parte de la familia y que compartas los vídeos que nos regales una manita arriba ya que eso nos motiva muchísimo para traerles más contenido y pues ahora sí chicas les deseo muchas muchas bendiciones para todas ustedes y gracias por ver el vídeo hasta el final